Para el presupuesto 2019 se aprobaron 58 millones de cordobas para la rehabilitación del parque Las Piedrecitas. Pero como estamos en un contexto sociopolítico donde las recaudaciones disminuyeron, nosotros a través de los consejos municipales hemos visto que no se ha tomado en cuenta o no se ha retomado la rehabilitación de Las Piedrecitas. Sabemos que la situación de recaudación, a pesar que ha disminuido, siempre han salido recursos para otras cosas. Digamos, ahorita el proyecto de la Campana de la Paz, que no estaba incluido dentro del programa del Plan de Inversión Anual 2020, sí se hizo o se está elaborando ese proyecto cuando ya había un presupuesto aprobado en el 2018 para desarrollarse, en el 2019, que es la rehabilitación del parque Las Piedrecitas. No sabemos hasta el día de hoy dónde llegaron a parar esos 58 millones de cordobas aprobados para la rehabilitación de este parque ícono de Managua. Ahora Marvin, bueno, te hablabas de la Campana de la Paz. Este, me decía, no está contemplado en el presupuesto, pero cuál es el valor que va a tener esta Campana de la Paz y para qué es necesario esto en el contexto de Managua. Mira, realmente nosotros, como concejales de oposición, hemos manifestado nuestra oposición a que todo aquello que no salga de la aprobación del pueblo que se hace a través de los cabildos, no se debería de hacer. No sabemos de dónde van a salir los recursos para la elaboración de esa Campana de la Paz con el único objetivo de dar la hora. Cada cuatro horas va a sonar y se va a escuchar supuestamente en toda Managua.